¡Hola a todos! Hoy en Cocina Francia vamos a elaborar un risotto de coquinas y berberechos con setas portobelo. Música Una vez abierto el marisco, apártalo y resérvalo. Música 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 Cuando tu risotto está terminado, incorpora el marisco y sus jugos que habías reservado. Envuélvelo todo con mucho cariño con la cuchara para que se mezclen los sabores. Y deja reposar 5 a 10 minutos antes de servir. ¡Y voilà! ¡A bientôt! Música 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 Música